Los datos. En las facturas de energía eléctrica hay conceptos que son fijos, como el término potencia y el alquiler del contador o registro eléctrico, y conceptos variables, como la energía consumida. Durante el año 2012 se ha efectuado el pago de los denominados ajustes de peaje de acceso, que es el ajuste realizado, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la orden IET 843-2012, de 25 de abril, para regularizar los precios de los peajes de acceso del periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2012. El ajuste está fraccionado en cuotas de un mismo importe hasta 31 de diciembre de 2012. Durante el 2012 se han realizado varias subidas en el precio de la energía eléctrica, un 7 % en abril y un 5 % en julio, acumulativa la anterior. Por último, la subida del IVA general del 18 al 21 % en septiembre de 2012 hizo que la factura de la energía eléctrica aumentara a tres puntos. Todo ello hace que, aunque el ahorro energético sea mayor de un 30 %, el ahorro económico –por todas estas subidas que hemos dicho– descienda a tan solo el 18,77 %, es decir, el ahorro energético en los 22 cuadros que existen en abril moral ha supuesto un 18,77 %. Finalmente, con el dato obtenido de ahorro económico absoluto durante los últimos cuatro meses de 2012, de 10.948,08 euros, se prevé un ahorro económico para el total de 2013 de aproximadamente 30.000 euros. Esa es la información que le facilito y para generar conocimiento de todos los señores concedores. Y ahora sí, levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.